¡Hola, los bailadores y los parrateros! ¡Que no los veo! ¡Aquí venimos, Juan Barrajean! ¡Alma! ¡En la tu parratero! ¡Désele! Cariñito, encantador, mujer divina y hermosa Hoy te delifes cambroso porque siempre me gané el amor Y yo seré tu consuelo si te deja conquistar Y hasta me puedas alzar con mi corazón sincero No digas que yo te quiero porque te quiero bastante Y siempre he echado un palante el amor que me enloquece Y quiero que hoy te agradezco como te quiero besar Y así poderte abrazar y recibir tu calor Para la gente de Bogotá con mucho cariño Aquí está nuestro joroco Y quiero disfrutar a los enamorados, a las enamoradas Es que yo tengo el valor que ocurre en la llanurada Y con sobrada la hora nunca te voy a mentir Y lo voy a conseguir así pues, pero que es triste A que los días se me sumen y las noches se me presten Quiero preguntar qué tanto los estatus es secreto Si yo quiero ser el viejo que te diga tu cabellera Yo sé que tú eres sincera, lo mejor que me ha pasado Y es que estoy enamorado, se me está costando la ley De paz Levanto los dedos ahí tanto ¿Qué pasó con los parrateros? La gente de Bogotá, la gente de Bogotá ¡Veo la uña! ¡Arriba! ¡Joloco, regreso! ¡Joloco, regreso! Es que yo tengo el valor que ocurre en la llanurada Y con sobrada la hora nunca te voy a mentir Y lo voy a conseguir así pues, pero que es triste A que los días se me sumen y las noches se me presten Quiero preguntar qué tanto los estatus es divierto Si yo quiero ser el viejo que te diga tu cabellera Yo sé que tú eres sincera, lo mejor que me ha pasado Y es que estoy enamorado, se me está tomando la ley De paz Vamos siempre a mi canción y yo me colpando al despido Si antes de usar mi camino para que te conociera Y así prometas que tienes amor que me merece Y ojalá no que te pese después que tú estés conmigo Digo porque es un castigo en vivir enamorado Tú aguanto en el adorado, porque esa es mi profesión Y ahorita en mi canción no le tengo entre si vida Con mil caricias y abrazos tú serás mi consentida Caminarás en la vida con el corazón en alto Y sabrás que ya te vuelto pues cuando te encuentres ausente Y eso será por rato porque ya estaré pendiente De las armas hermosas que existe en el continente Eres tú el que te sintió a comer la roya a la suerte Ves mi nombre sin pesar y nos llevas en la corriente Cariño y todo el tiempo te lo suplica mi mente Para no tener que dejar mis penas en agua ardiente Con eso cariño para todos ¿Qué tenemos por ahí? Cerrero soy De mi más reciente De mi primer Trabajo discográfico Pero el cariño es el mismo Y el sentimiento también Para la gente es difícil Para los chicos difíciles A Tres Martinos Mi cariño compadre Mi respeto y para adelante que para allá Para los bogotanos Para los llaneros Y los que no son llaneros Aquí está mi música Anoche soñé en el sol Dónde te abajo la luna Y hoy me he puesto a meditar No soy el sol Tren en la luna Todos por los puestos En donde no habrá fortuna Anoche soñé en el mar Dónde te abajo la luna Y es una nueva mujer Aquí abajo no hay ninguna Que llegaba a conquistar Dulcita como una bruna Cerrero soy ahora para enamorarme Si soy cerrero es porque Se ha sido mi cuna Y la pienso dos veces Voy a enamorarme No importa si he hecho pa'lante Como contra en la llanura Con el caballo sin posar Sin silla y con la herradura Cerrero soy ahora para enamorarme Si soy cerrero es porque Se ha sido mi cuna Y la pienso dos veces Voy a enamorarme No importa si he hecho pa'lante Como contra en la llanura Con el caballo sin posar Sin silla y con la herradura Ahí está el canto de Boleskio El canto de Veguero El canto tuyo y yo para todos ustedes Que nos acompañan Con el mocho Un cariño Venimos a parrandear Y apenas estamos comenzando Con tres palos de guardiante Ahí me voy arreglando Cerrero soy Porque nací en la sabana Como contra en Cuerrero Dice A este amor que está confuso Tengo que darle llanura Y si tengo que apretarlo Me coloco la armadura Con ella sueño despierto Nunca niego su hermosura Amor cerrero Intomable Cerca de orconatura Hoy tengo que despertarme Sin perder la compostura Si soy cerrero de crianza Hoy me enfrento a la aventura Cerrero soy Ahora para enamorarme Si soy cerrero Es porque se ha sido mi cuna Y la pienso dos veces Voy a enamorarme No importa si he hecho pa'lante Como contra en la llanura Con el caballo sin posar Sin ciñerico de ladura Cerrero soy Ahora para enamorarme Si soy cerrero Es porque se ha sido mi cuna Y la pienso dos veces Voy a enamorarme No importa si he hecho pa'lante Como contra en la llanura Con el caballo sin posar Sin ciñerico de ladura Sin ciñerico de ladura Que si no se siente pa'lante No importa si he hecho pa'lante Ganarles No importa si he hecho pa'lante Sin ciñerico de ladura